La ingesta de alcohol terminó con la vida de una persona en el populoso barrio de Centenario, Distrito Independencia. Es la quinta víctima en fallecer por esta zona, debido a la presencia de cantinas denominadas de la muerte. El fallecido fue identificado como Virgilio Morales, de aproximadamente 62 años, quien murió en la última cuadra del Girón Mariano Melgar en el Distrito Celeste y al parecer atragantado con su propia saliva, al promediar a las 3 de la tarde del pasado fin de semana, luego de haber libado en una cantina cercana. La causa de muerte no les sabría decir, ¿no? Hay causas de muerte, para determinar la cosa exacta de muerte es una necrosis, una autopsia. ¿Cómo lo han encontrado? Nos están llamando una emergencia, sin funciones vitales. Sin funciones vitales. Sin frecuencia cardíaca, sin frecuencia respiratoria. Eso significa que ya el señor estaba sin vida, ¿no? No les sabría decir. Gracias. Gracias. Los vecinos alertaron a los paramédicos de SAMU sobre el incidente, que de inmediato se hicieron presentes al lugar, quienes le brindaban los primeros auxilios, pero lamentablemente dejó de existir en plena vía pública. No les sabría, no hemos llegado, no hemos llegado, no hemos llegado a ver pacientes en esas circunstancias. La causa de muerte no les sabría decir, ¿no? Hay causas de muerte, para determinar la cosa exacta de muerte es una necrosis, una autopsia. ¿Cómo lo han encontrado? Nos están llamando una emergencia, sin funciones vitales. Sin funciones vitales. Sin frecuencia cardíaca, sin frecuencia respiratoria. Eso significa que ya el señor estaba sin vida, ¿no? Gracias. Asimismo, al lugar se hicieron presentes, serenos de la Municipalidad de Independencia y efectivos de la Policía Nacional, y luego de dos horas, un representante del Ministerio Público llegó para proceder con el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue central. Los vecinos de esta zona han mostrado su preocupación por los casos de alcoholismo que existen en ese lugar, debido a la presencia de una chichería que hasta la fecha no ha sido clausurada por la Comuna Celeste, donde inclusive ya se han registrado la muerte de cinco personas por el consumo excesivo de alcohol.